Dentro del pecho Agua y harina, las mascaritas lindas para bailar Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar A usted que no está, solo traigo esta zampa Y un blanco pañuelito que ayer solito en el carnaval ¿Quién no vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? Y adentro cajas y copas bajo la lona hasta el amanecer Y de papel pintado el decorado sabía tener Llena de albanca estaba la carpa de don Jaime Capón Y a loquita colada nos convidaba, me acuerdo yo Y a loquita colada nos convidaba, me acuerdo yo Para usted que no está, solo traigo esta zampa Y un blanco pañuelito que ayer solito en el carnaval ¿Quién no vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? ¿Quién no vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? ¿Quién no vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? ¿Quién no vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? ¿Quién no vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? Gracias.